Entonces, estoy con el comentario del que les vengo explicando en el primer video y yo estoy muy agradecida porque ellos quieren hacer eso para mí, pero es bien difícil. Ya ese canal media vez ya no esté después de los siete días que da la plataforma, ya no se puede recuperar. Y es así, y es así, no se puede, no se puede y no se puede. Y el otro es que, ¿por qué se lo digo que no se puede? Porque una amiga que yo tenía en Nueva York, una puertorriqueña, la ex esposa del hombre la reportó porque ella contaba, los videos de ella eran sobre la infidelidad. Y como la mujer que la reportó le quitó al esposo, lógico, la mujer no sé ni cómo la encontró, la otra la encontró y le metió reporte que ella se burlaba y que ella hacía mucho acoso a las mujeres maltratadas. Y bueno, le dijo allí un montón de cosas a la plataforma y déjenme decirle que mi amiga Boricua, así le decía yo de cariño, le tumbaron el canal porque la plataforma lo investigó. Y algunas palabras que ella tenía allí, que antes la gente decía más palabras porque no había muchas reglas como ahora, que si tú dices hija de la gran P con la palabra completa o las palabras que ustedes saben fuerte, el video no sube. El video no sube, no sube, no sube, no sube porque no lo dejan pasar hasta que uno arregla esas palabras. Porque yo les digo que si en esta plataforma dejaran que uno putee a medio mundo, yo les digo que esto fuera terrible. Pero gracias a esas reglas que ellos han puesto, que no, que no, que no suben los videos con grandes insultos de malas palabras. Yo les digo que yo tengo aquí una barbaridad de mensajes que he reportado, pero me siento bien porque siempre usan otra forma de insultar, siempre rodean, pero allí están buscando, viendo por dónde suben el video. Porque dice, siempre que uno va a subir un video, dice, sube el video con educación, porque la comunidad no te lo va a dejar pasar. Así dice. Y cuando tú entras en un chat, igual. Cuando tú entras en un en vivo, igual. Allí mismo te están diciendo que con respeto tenés que comentar. Así es que si ustedes no han leído todas esas reglas, léanlas, léanlas, no pierdan su tiempo. Porque eso es lo bonito en esta plataforma, que le están diciendo lo que tienen que hacer. Si a mí me están diciendo que yo no copie contenido de otro y lo hago, ya es porque me voy a tener a las consecuencias. Ya ustedes saben todo esto. Así funciona esto. Esto no es que te van a pasar una. No, 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 no. Aquí no le pasan ni una a nadie. Entonces, pues, yo, mi respuesta es que estoy muy agradecida. Yo les agradezco de todo corazón la oferta, pero lamentablemente eso no es así. Cuando ya YouTube elimina el video y ya pasó casi un año, ya no se puede echar para atrás. Pero de todas maneras, yo les agradezco muchísimo la oportunidad. Muchísimo, muchísimo. Y sí, yo le voy a decir esto a Misael, que qué lástima que en ese tiempo ellos no pensaron de esa manera. Porque de corazón se lo digo aquí ante un ojo que está en el cielo, que me ve, que yo sí le iba a dar lo que yo le prometí en Instagram. Yo le dije que le iba a dar dos mil dólares para que se ayudara en algo. Dos mil dólares, miente. Y allá está mi testigo, miren, allá ve, que yo no les miento porque es pecado. ¿Y saben por qué se los iba a dar? Porque ese era el cheque más grande que yo iba a recibir en esa cuenta. Ese era el cheque más grande que a mí me iban a depositar. Y por eso yo lo iba a compartir para dárselo a ellos cuando esta mujer apareció diciendo que las niñas dormían en el piso. Me tocó mi corazón porque yo no tenía necesidad de ese dinero. Y déjeme contarle, Misael, que a mí no me lo dieron. No me lo dieron porque mi canal fue eliminado, quitado en como, vamos a ponerle no exacta la fecha. YouTube paga los 22 y él me lo quitó a mí como el 11, como el 10. Entonces yo ya había visto, no, no, como el 15, porque yo ya había visto el reflejo de lo que me iban a pagar. Yo ya lo había visto, lo que me iban a depositar. No eran 100 dólares, no eran 200, no eran 300, no eran 150, no eran 180, eran 2,100 dólares que me iban a dar. Y yo dije, bueno, escuchando esta necesidad que este señor tiene, yo se los voy a dar. Para que ellos vean que yo no soy mala persona. Pero lamentablemente fue eliminado el canal antes que me depositaran. Y como les digo, miren, allá está el ojo del cielo, que ante ese ojo nadie puede mentir. Porque entonces no vas a ser bendecido ni bendecida. Porque con el ojo de Dios nadie se escapa. Así es que de corazón les digo, muchas gracias. Muchas gracias, muy agradecidas por ese gesto. Que si yo creo que Noti Rancho está diciendo eso, es porque él ya habló con Misael y los dos están de acuerdo de hacerlo. Pero lamentablemente ya no se puede. Eso ya no se puede hacer. Y no creo, no, no, no se puede, no se puede. Yo sé que no se puede. Entonces eso hubiera sido entre los siete días que la plataforma daba. Y yo pienso, y yo pienso, yo voy a dar aquí una pequeña conclusión de todo lo que se ha pasado. Porque ya ustedes saben todo lo que se ha pasado. Y yo, pues la verdad, no voy a decir, yo no dije eso. No, no, yo sí, yo aquí tengo todos mis videos. Yo no los he eliminado. Ahí están. Porque yo lo que con esos videos, lo que yo les voy a dar a demostrar, que el pasado es pasado. Borrón y cuenta nueva y mi vida va para adelante. Yo voy a seguir adelante. Y no odiando a nadie. No, no odiando a nadie. Todos somos humanos y todos cometemos errores, como decimos en los comentarios. Y por qué no darnos una oportunidad. Pero qué bueno hubiera sido que en ese tiempo, él se tocara el corazón y me hubiera aceptado mi dinerito. Yo ya le grité ahí en unos videos. Le dije que mejor que no me lo aceptó. Y mejor que no me lo aceptó. Porque yo después hubiera dicho, me aceptó. Yo hubiera vivido con más odio con él. Porque yo hubiera dicho, le di mi dinero y ni aún así me mandó gente que me ataque y que me deseen hasta la muerte. Pero como le vuelvo a repetir, no estoy aquí para estar recordando el pasado. El pasado pisado, como dicen. El pasado, miren, 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 pisado. Y no tiene, y mi botía, miren mi botía, miren mi botía. El pasado no tiene nada, nada bueno. Y entonces, ¿por qué recordarlo? Pero no, yo no estoy recordándolo acá. Y por eso traté de bajar la voz. Para que ellos no piensen que estoy enojada. Porque si me hubiera ido allá a la montaña, allá anduviera diciéndoles, no, no te rancho, mira, yo no necesito ese canal. Yo no vivo aquí por esto. No, 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 no creo que lo hubiera hecho. No, 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 yo ya me he venido preparando psicológicamente para poderles hablar como ustedes se lo merecen. Porque si ustedes me quieren hacer ese gesto, no es para que yo les regrese un pan, una piedra por un pan, ¿verdad? No, yo estoy agradecida y por eso yo estoy respondiendo aquí. Y déjenme decirles a ustedes que me trajeron los comentarios de lo que ellos, de lo que él dijo. Yo le agradezco. Yo les agradezco. De todo corazón se lo digo. Yo les agradezco. Y de verdad que mi respuesta en este caso es acá, que no se puede. No se puede. Eso no se puede. Ya cuando YouTube elimina un canal, cuando YouTube elimina el video que te dan siete días para que hagas arreglos y no hiciste nada, no se puede. No se puede. Entonces, pues, no, pienso que aquí voy bien. Sigo adelante. Gracias a la oportunidad que como muchas me vienen a decir que me han vuelto a dar, yo sigo adelante. Yo siempre sigo con mis temas. Mis temas son que yo me voy a defender. Yo voy a responder. Y así le guste a quien no le guste de lo que yo me dé cuenta que estén hablando de mí. Tengo muchos comentarios. Tengo un comentario que dejó una persona, oigan bien, dejó una persona que me dice que qué opino con lo que la agria dijo de esta muchacha llamada Kenia. Ustedes saben que con ella fue mi pique antes. Yo ya tiempo tuve un pique con ella con respecto a lo que a ella no le gustó. Porque yo en un video dije que ella fue la que dijo que no fue Lili, que fue ella la que dijo que las niñas de Yudicita dormían en el suelo. Se lo voy a recalcar y se lo voy a recordar para que ustedes vean por qué yo sé quién es ella. Y en los siguientes videos posiblemente vamos a tocar ese tema porque es algo injusto lo que esa mujer habló de esa mujer, de la otra mujer. Qué feo. Yo pienso que sería bueno que ese canal ya no continúe en esta plataforma porque se pasa de las calumnias que levanta. Cómo se ponen a creer que una mujer en vida se va a meter una tijera allá donde ustedes saben para sacar ese ser tan valioso por parte. Ese es un pecado. Pero ya no vamos a seguir aquí. Vamos a seguir con más videos. Y si no viene en el siguiente video que yo voy a grabar aquí mostrándole esta nieve para que nos quede de recuerdo, viene más adelante ese tema. Pero aquí tengo el comentario de usted, mi señora, que me dijo. Miren cuántos comentarios tengo para responder. Tengo el comentario de Andrea, que dicen que en el video donde Noti Rancho me estaba dando esa oportunidad de que dijo que yo podía donar, hacer una donación. Dicen que Andrea dijo que los hijos de Judith no tienen precio. Y déjenme decirles que yo aplaudo a esta mujer por ese comentario. Tengo el otro que, ¿cuál otro? ¡Ay, sí, es que hay muchísimos, muchísimos, muchísimos! Y le voy a responder también a Andrea, que la felicito. Porque una mujer como ella es la que andamos buscando para Misael. Que quiera esos niños. Que los quiera. Son unos tesoros. Y la verdad de que ahí tengo el comentario que me lo mandaron. Y la verdad que yo muy agradecida por todos los comentarios que ustedes me comparten. Dejo esto hasta aquí. Muchas gracias y seguimos adelante y más fuerte que nunca. Miren qué lindo. Miren. Esto se va deshaciendo poquito por poquito y termina en agua. Gracias por escucharme y hay mucho más.